Los danzadores comienzan con las pasadillas. Seguidamente colocan el palo entre sus piernas. Primero y tercero de la fila derecha y segundo y cuarto de la fila izquierda pasan el brazo izquierdo y el resto el derecho. Los extremos dan un golpe al compañero de al lado con el otro palo. En el siguiente golpe golpean los centros. Seguidamente cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Se repite de nuevo toda la secuencia. Cambio de calle con giro solar sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas. Se repite la coreografía entera de nuevo. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!